Vaya que aburrimiento compadre ¿No tienes un betas por ahí que echar? Yo tampoco tengo betas y estoy loco por echar betas Tengo como esa ansia por dentro de machucar botellón Yo aquí tengo 50 pesos para comer un refresco pero no tengo para betas, dime ¿Tú tienes algo ahí? Yo lo que tengo 50 es para jugar el refresco y ya, pero en verdad lo que está tan difícil compadre con el peor o que te doy betas por ahí para ver si bregamos No, porque ayer yo fui a Bucado para allá estaba en Mendoza echando y era en verdad Vamos a jugar con dos palitos y dos piedras y un par de mierdas Yo tengo dos pelotas aquí ¿Tú qué sabes? Cero betas con dos maestros ¿Era si tú querías? ¿Era jugando? Te respeto a ti El maestro Los 20 Vamos a echar un betas yo tengo 500 para comer un betas de Francis para echarlo un refresco Mi loco, no hay nada Ustedes nunca tienen cuarto pero consiganse un betas por ahí Yo le tengo como 60 pesos para un refresco también Amarillito ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que yo voy a hacer es Yo voy a un de Francis y voy a ver si él le compro dos para echar los dos betas y jugar los refrescos para que ustedes vean que yo soy bacano con ustedes ¿Consigue dos para echarlo amarillo? Y ya Yo voy a ver si consigo dos porque yo no tengo 600 pesos aquí un betas vale 500 600 para comprarlo 500 para comprarlo y 100 para los refrescos Yo voy a ver si él me quiere dar dos Si me da dos lo echamos y si no van a tener que salir a buscar su betas con dios se nos va a dar la vuelta de nada de nada coño ¿Conoces? 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 ¿Quieres comprar un betas? ¿Ellos hay betas listas? Sí, yo tengo un par de betas listas Yo quiero... ¿No me vende dos por 500? ¿Cómo dos por 500? Lo que tú me ves que yo no me he hecho ni un cerquillo yo lo vendo a 1000 pesos loco Pero no aparecen dos chiquitos por ahí ¿Dos chiquitos? es para echarlo yo mismo quiero echarlo con el maestro pero no tenemos betas ¿Venden dos chiquitos para poder echarlo? No, menor no puedo, menor en verdad no puedo compadre es que no me cuadra yo solo están trackeados y yo llevo mi esfuerzo en esos betas 500 pesos para desbloquear nada pues a todos dame lo entonces me lo llevo me lo llevo, dame lo una cerveza entonces tíramelo tíramelo este billiguel es porque yo no suelto un billiguel siempre a ver ya tú sabes mi hermano con Dios vete y graba un video cuando te lo eches y me lo mandes a favor gracias loco Buen Buen ¿Te gusta ese fachato? pero uno compadre no tuve conseguido compadre, era 500 pesos yo tenía nada más yo le di a pero él no quiso dejarlo no quiso ya vamos, tengo una de 4 no tengo nada nada tengo no tengo dame un segundo me prendió el bombillo pero esto era un atol amarillo tú le haces como que el betas te perdió se te cayó algo ve te está llorando que tú subas de arriba a ver si él te da otro bueno vamos a ver qué hacemos entonces yo sé que yo puedo tirar una pata pero nadie sabe si va a entrar en eso loco pero yo lo voy a intentar oye que lo que pasa yo soy un actor de Hollywood yo le hago una película una gente que estoy llorando oye lo que voy a hacer porque ustedes no son rato ustedes consiguen cuatro para comprar betas yo voy a decir Francis mira me voy a meter una cebolla en los ojos y voy llorando así con los ojos hinchados le digo Francis el betas se me murió se me murió el betas antiguo a mi casa me dice ese betas usted me vendió un betas enfermo estaba enfermo le voy a jurar ahí pero él tiene que matar a ver si ese betas estaba vivo y ese betas estaba enfermo le voy a decir que me de otro betas enfermo y luego pueden jugar pero que se sepa si Francis le pregunta díganle que el betas se murió no digan que ese betas yo busqué dos betas porque no me hubo un problema que lo conozco ustedes son más chivatos que el diablo a ti te vendimos unos betas robados y hablaste solo ah porque fue este betas le paga con la boca en la cabeza él sabe que en esta vuelta no puede chivatear en esta vuelta no puede chivatear no me tire para adelante que me estoy rigando por ustedes es por ustedes porque en verdad para hacer mi necesidad no puede infundir la mejor está bien entonces déjame mandar una cebolla para que ustedes como yo hago un drama a Francia maestro cómpreme 10 plus de cebolla para ponerme a llorar está bien eso no lo hago por nadie mi loco de verdad ponerme un cebolla a los ojos y que llora hacer un drama para tocar un beso con ratas consigan cuatro para que la cebolla tu no sabes mi loco es un actor de Hollywood tu quieres ver como me crees la película que yo voy a vender que ese betas se me murió déjame mi betas tranquilo yo le voy a decir si saca el betas de ahí cuál del betas por ahí saca el betas de 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 ahí y yo le voy a decir a Francia que ese betas se me murió no tiene que estar muerto amarillo los boteras dije ubicate como ahora yo voy a darle a una comedia a Francia que se prepare Francia para la comedia que le voy a hacer te miras la verdad te miras mi betas 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 me cañaste me metí tu betas muerto y yo le dije que si tu betas tu betas me loco como soy yo que te compra a 500 pesos y me da un solo que fue lo que hiciste? se me murio nada de eso yo lleno a mi casa y no había, estaba muerto y estaba flotando fuego que por que me vendiste? me loco dame otra vez en mi cuarto, después me voy a mi cuarto y me vete no me voy a mi aquí cuidado si estaba hablando mejor de la mano menor calmate con nadie señor, ven siéntate ven siéntate ven siéntate ven tranquilo menor me haces choco, tu sabes que uno es famoso y después la gente es un bobo es tranquilo mira esos cuartos, como comiense este se ve de a ti a los clientes no se le hace eso menor pero tu viste que estaba vivo, que es lo que te ha pasado yo no vi nada yo no vi nada yo no que vi con mi mente se estaba muerto el de esta que guabellón que guabellón me damos otra vuelta entonces yo no puedo perder mi cuarto al señor Francis menor cuidado si porque le metes la mano a mi no 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 le hice eso si tu eres mas sincero conmigo menor mira yo le metí la mano a mi no no es mas bacano yo lo hiciera pero yo no hice eso de verdad llego muerto de verdad creeme esto lo juro creeme que yo no hablo mentiras mi mamá dijo que no hable mentiras Francis yo no hablo mentiras dame otra dame otro no me llevo la mentira para ti mira mira ese mira ese tu lo ves que vivo esta si esta vivo esta vivo si ese esta vivo ese llevo esto nadie mató el que yo oye oye y oye y la próxima vez que tu vengas te voy a entrar a martillato yo no te voy a la maveta ya esta bien yo no vuelvo para acá yo no vuelvo para acá yo no vuelvo para acá que se me voy a entrar a maveta ahí está el otro ahí está la botella es un beliger manda a buscar el beliger vete 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 Mira, estos fueron los dos vetas y él me dijo que se murió. Ahora mismo yo resuelvo. Suéltame la botella, suéltame la botella, suéltame la botella, suéltame la botella. ¿Por qué fue Francis? Francis hizo el otro. Tú no me dijiste que se te hubiera muerto. Lo que encontré vivo fue que vivió Francis, vivió. Sobrevivió, sobrevivió. Cuídate otra vez. Que manate de arriba. Influy. Alguien, alguien, alguien. Alguien, alguien. Marca un culo de esta. Ah, es una broma. Tú también lleva. ¡Ahhh!